Un lugar de millonarios en Cuba, que existen muchas mansiones y casas exuberantes en belleza y en gastos económicos para realizarlas. Este lugar donde nos encontramos nosotros era un potrero donde pastaban las vacas, los bueyes y otros animales. Y hoy por hoy es una de las zonas más bonitas y una de las zonas también donde existen la mayor parte de residencias de millonarios en Cuba. Pues sí amigos, hoy Mario C.O. TV se encuentra en un lugar diferente a lo acostumbrado en Pinar del Río. En el día de hoy nos estamos saludando y vamos a llamarle a ustedes imágenes de la 5ª avenida en Miramar, La Habana. Sí, nos encontramos en la capital de Cuba, La Habana. Y para los que no nos conocen, nos presentamos. Yo soy Mario Sergio. Y yo soy Alieski. Y juntos somos dos cubanos soñadores amantes de la aventura. ¿Quieres ser parte de ella? Ven con nosotros. Aquí en esta zona se encuentran las mansiones más grandes y más lujosas de toda La Habana. Esta calle, esta 5ª avenida que es como se le conoce también, antiguamente se le conocía como la avenida de las Américas. La Habana es una zona residencial que en el pasado se concentraban la mayor cantidad de personas ricas, millonarias. Al principio del siglo pasado se conoció aquí una época como la danza de los millones. Debido al levantamiento de la industria de la remolacha en Europa, el azúcar que se producía acá en Cuba aumentó su precio, alcanzó niveles exorbitantes de azúcar. Y eso trajo consigo el enriquecimiento de muchas personas acá en Cuba. De la economía de Cuba se vio muy florecida. Eso ocurrió, si no me equivoco, en el año 1918, alrededor de esa fecha. Y esas personas que les estaba mencionando que se enriquecieron, decidieron mudarse de la parte vieja de La Habana hacia el oeste de La Habana, que es en la zona que nos encontramos. Este lugar acá era un lugar donde pastaban animales, un lugar de campo. Y poco a poco se construyó en esta bella avenida que conocemos hoy, en el barrio de Miramar. Tan famoso acá en La Habana y uno de los barrios residenciales más bonitos de toda Cuba. La mayor cantidad de personas que se mudaron acá y que construyeron sus mansiones aquí, se fueron en el 1959 a otros países y esas mansiones se quedaron acá, utilizadas hoy en día como embajadas y como otros lugares. Y algunas mantienen su esplendor, su belleza y otras ya están en estado de deterioro. Hoy les vamos a estar mostrando el hogar de los ricos en el pasado de Cuba y también del presente. Y si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Y así podrás vivir aventuras y experiencias con nosotros por Cuba. A mis espaldas está la embajada de Arabia Saudita. Y más atrás, en forma de torre, aquella torre que está allá a lo lejos, es la embajada de Rusia y Cuba. También en esta época de aflorecimiento del barrio Miramar, no solamente se construyeron casas o residencias o mansiones, también muchos edificios religiosos. Como estamos viendo esa iglesia allá, miren, que está muy imponente, muy bonita, y otras construcciones también de este estilo arquitectónico religioso. Hoy vamos a ir caminando y los quiero llevar a ustedes con nosotros a conocer esta calle hasta el final, donde nos vamos a encontrar una casa, una de las mansiones más bonitas y lujosas de la época, que hoy por hoy está bien conservada y ustedes tienen que conocer conmigo, porque guardaba un tesoro esa casa. Así que continúa con nosotros en este video. Y no olvides regalarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Estas zonas acá, generalmente, no se ven personas caminando en la calle. No hay mucha vida, no hay mucha vida en estos lugares acá, porque al ser zona de embajada, mayormente no son casas de vivienda. Entonces lo que más se ven son carros recitando por esta avenida. Ahí vemos otra de las mansiones que antes eran ocupadas por millonarios y hoy en día es una embajada, especialmente la embajada de Myanmar. Vamos a seguir recorriendo estas calles para ir descubriendo. Un poco más sobre estas mansiones. Como hay casas bonitas aquí, a lo largo de aquí de la pincha de la vida. Que ya no son casas, antes lo eran. La mayoría ya no son casas ya, ahora son embajadas, como ya lo hemos hecho, recreativamente. Ustedes pueden ver, esto es una zona que se caracteriza por ser muy limpia. Miren cómo está el césped bien cortado, no hay papeles en la calle, no hay basura, a pesar que no hay ni las donas de basura, que no he visto mucho, pero todo se mantiene muy limpio. La Habana, diría yo que es una ciudad de contrastes. Podemos ver estas zonas muy limpias, muy bonitas, muy conservadas, muy bien cuidadas. Y vamos a otros lugares de La Habana, y la cosa es totalmente distinta. Si usted quiere ver más lugares de La Habana, vamos a estar mostrándoselo en próximos videos. Vamos a estar recorriendo grandes partes de La Habana. No solamente esta de playa, sino La Habana Vieja, Centro Habana. Mira, acá tenemos otra de las casas tan bellas y tan lujosas de la quinta avenida. Que hoy en día es un hotel, se llama Mirazul. Mirazul. Yo me imagino quinta avenida, habitada por personas ricas en esa época. Que esto era el cío del boom, porque era algo nuevo en La Habana. La Habana Vieja después empezó a ser un poco abandonada por estas personas y se mudaron para acá. Y me imagino que lo que estaba de moda era venir aquí a vivir a quinta avenida. A construir tu mansión aquí y disfrutar de este lugar tan bonito y tan tranquilo. Que era muy diferente a, yo pienso, que a bullicio de la parte vieja de La Habana. Aquí podemos observar esta tremenda casa, otra casa bien lujosa. Que al parecer está abandonada, porque se ve que está bien abandonada. Al parecer está cerrada. Eso seguro es porque las personas se fueron para afuera, volvieron en el exterior. Ahí están viendo el reloj de quinta avenida. Es una emblemática obra monumental de estilo colonial. Fue inaugurado en el año 1924 y es una torre campanario de 22 metros de altura. Diseñado al estilo Big Ben de Londres. No porque se parezca constructivamente, sino por su mecanismo interno. Compuesto por un sistema de pesas y sonerías que sincroniza el horario con música y campanadas. Es el único reloj de su tipo existente en la isla. Ahí vemos una mansión abandonada. Tremenda casa. Y miren como está en estado de deterioro. Una de las antiguas mansiones. Que está bastante deteriorada. Pero está habitada. Se ve que está habitada, que hay personas viviendo ahí. Al menos está teniendo un buen uso. Señores, ya llevamos caminando alrededor de 3 kilómetros por la quinta avenida. En lo que usted ve, una imagen y otra, pasan metros y metros y kilómetros. Pero espero que valga la pena que nosotros estemos caminando esta quinta avenida. Además que estamos disfrutando, estamos viendo los paisajes muy bonitos de las mansiones. Y lo bien cuidado que está esto. Espero que valga la pena porque a usted le guste el video. Déjenmelo saber en los comentarios. Si nuestro esfuerzo por mostrarle estos lugares de La Habana. Son merecedores porque usted está disfrutando este video. Y si lo está haciendo, le invito a suscribirse a nuestro canal. Y regálame tu like. Ya le he pasado por el lado a todas las embajadas. Había y por haber del mundo entero. Así mismo. Dicen también que a esta avenida, Quinta Avenida, o Avenida de las Américas, se le llama también la Avenida de las Embajadas. Por eso mismo, porque estaba rodeada de la Embajadas. De un lado hasta el otro. Sí, mermos. Hemos pasado por todas las embajadas del mundo. Por todas. Que supongo que eran casas antes también y se cogieron para ese fin. Mira, para acá vemos otra. Bueno, supongo que es una. Miren que bonito. Vamos a acercarnos a ver qué es. Qué es esto. Y me llama mucho la atención. ¿Está en la casa verde? ¿Qué leí? Mira, es la casa que veníamos a mostrarles. Es que la casa verde. Que como nunca hemos estado en ella. Y queríamos mostrársela. No la había visto en persona. Mira, la estaba viendo sin reconocerla. Estamos llegando ya, creo que al final de la Quinta Avenida. Aquí se acaba la Quinta Avenida. Según el mapa que estaba viendo. Y ahí comienza a quedar con malecón. Me llama mucho la atención estas palmitas que ven aquí. Que no las veo en muchos otros paisajes de Cuba. Están muy bonitas. Vamos a llegarnos a esta mansión que es donde quería traerlos a ustedes. Una de las más lujosas de su época. Y de las más bonitas. Y vamos a ver qué queda de ella hoy en día. Acompáñanos. Esta es la primera vez que pasamos por esta zona de La Habana. Y nos parece muy interesante. Ahí comienza el malecón, ya ven. Vengan allá. Por allá el malecón. Llegamos al final de la Quinta Avenida. Y aquí está la Casa Verde. Hemos caminado como 4 kilómetros. Hace un poco. Un sol que está haciendo. Mira, está abierto yo creo, Mario. Vamos a ver. Creo que está abierta la Casa Verde. Queremos entrar ahí para verlos a ustedes también. Para conocer qué está funcionando hoy en la Casa Verde. Antigua mansión de aquí de la Quinta Avenida. ¿Qué es esto? Esto es el centro... Arquitectura. Perteneciente al municipio de un torero de la ciudad. Se llama la Casa de la Catedral de la Ciudad 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 de la Ciudad. Y es el centro que promueve la arquitectura moderna y contemporánea y el tamaño del diseño adyente. También se lo recomiendo. ¿Quién ha pasado por hoy? Una casa particular. Tremenda casa. Una mansión. Yo soy fotógrafo de hace más de 40 años. Entonces doy clases de fotografía gratuitamente. desde 11, esta exposición de personas que estaban desde 11 años hasta 72 años está hecha con celulares, diferentes celulares y cámaras fotográficas ¿Esta exposición es de los alumnos de ustedes? Esta es la exposición de los alumnos que yo le doy clases A mí me encanta la fotografía El año que viene ¿Y cómo son los cursos? Los cursos son cursos de verano o sea esto es creado por el celular y entonces se han incorporado talleres, exposiciones fotografías de diferentes cosas de patrimonio ¿Entonces hasta el año que viene en verano? El año que viene El mes de agosto se empieza a planificar este taller y entonces el colofón de lo que es la clase que es una semana de duración de 10 a 12 del día doy teórico y práctico y entonces el colofón es la exposición La exposición ¿Este es el barrio con lentes? Ese es el barrio te puede ayudar Claro Pero hacer buena foto es parte del interés Yo creo que es un Es parte del interés Exacto ¿Y es un arte también? Es un arte sino a partir de ese momento yo le digo ya ustedes se convirtieron en comunicadores porque ustedes están creando y cuando están creando ya se están comunicando cuando ustedes les enseñan la foto a sus padres a cualquiera ya está siendo parte de una comunicación y las redes sociales y sobre todo las redes sociales hoy en día es la forma la forma de comunicación más rápido que bonitas están todas las fotos ¿lo ves? ¿Ahora entonces quieres añadir? mire esta calienta del niño ¿lo ves? ¿lo ves? ¿no ves que hay de diversidad? ahora ¿qué pasa? que hay alguna constancia con relación a esta casa porque esta casa los dueños ¿Usted sabe alguna historia de los primeros dueños aquí? Es muy interesante pero ella ella la conoce ella es mi esponsa pero es la directora del centro Ah, la que estaba explicándome Sí pero es muy interesante porque al final llega a morirse todo y es una historia trágica, triste ¿No puede contar algo de un pez entre historias? La gente le dice muchas cosas porque pasaban y la casa estaba en ruina estaba derrumbada una casa así pero imagínate la suma un tiempo atrás y entonces ella estaba en ruina ella vivía con pezos y gatos y eso de aquí ¿la última dueña de aquí? La última dueña ¿en qué año fue eso más o menos? Bueno, unos 90 y pico pegado ya en la casa la restauró y la poné como entonces son obras de arte que han puesto aquí y creo que estuve leyendo que se creía que había un tesoro aquí no, espíritus lo que pasa que ella era muy bohemia era una mujer que a pesar de los años fue muy bohemia y entonces ella deambulaba por la casa por la noche y se pasaba el tiempo de humildo cuando mañana alimentaba a los pueblos y eso con la comida y después se creía que se dio muerte que estaba entonces la gente decía que no veía unas luces porque era las luces y ella hablaba con Kincaid y lo serío y hacía tertulias aquí adentro y eso que dicen que ella no quería abandonar la casa porque dice que había un tesoro escondido aquí dentro no son leyendas no, son leyendas la verdadera historia está escrita incluso escrita está en el libro conocen a Bianchi Bianchi es un escritor me suena pero no es un escritor que ha escrito mucho sobre temas de estos tipos y entonces pero bueno en la casa si queda escrito está escrito todo ella tiene muy gran referencia de todo lo que contenció en la casa hasta que llegó a ser el centro que creo que será pero ganó premio de restauración en el 2010 que ahí estaba pero una señora de restauración no se se manera no se me ha pues esta es una de las mansiones más lindas bueno yo creo que la más bonita y la más grande de la que hemos visto esta es la más bonita y la más interesante como pueden ver el techo tiene tejas verdes se llama la casa de las tejas verdes está preciosa y la parte que vivimos por dentro también está muy bonita lástima que no pudimos entrar porque estaba cerrada y llegamos ya son las 5 de la tarde y ya no pudimos entrar pero bueno será para otra ocasión para conocer el interior de esta mansión que también despide o da inicio a la quinta avenida y aquí ya creo que está en malecón nunca he pasado para allá vamos a seguir caminando e investigando y vamos a seguir grabando videitos para ustedes así que suscríbete si no lo has hecho y darnos tu like para que disfruten más contenidos aquí en la habana mario sello tv se encuentra en la capital de todos los cubanos y vamos a estar mostrándole todos los lugares de la habana lindos y no lindos y sus matices aquí el vídeo de hoy aventureros si te gustó este vídeo déjamelo saber en los comentarios que te pareció este recorrido por la quinta avenida o la avenida las américas o la avenida de las embajadas que me detenían loco las embajadas por todos lados y con esta imagen de la casa de las tejas verdes nos despedimos de ustedes hasta una próxima aventura chau chau